¿Qué tal mi gente? Te saluda B-Boy News, representante del club CNK Locos, invitándolos a estar pendiente a la información sobre el conocimiento, movimiento y sus elementos en Ecuador, que se va a estar posteando en diferentes plataformas, así que mi gente, esperen a que se viene, paz. Gracias por ver el video.